Mami, quisiera decirte muchas cosas, pero aún no sé cómo. Todavía soy muy pequeña para entender todos tus sacrificios. Hemos estado juntas mucho tiempo, desde que empecé a crecer en tu barriguita. A partir de ese momento le diste vida a mi vida. Estuviste ahí cuando di mis primeros pasos. Soportaste mi llanto cuando algo andaba mal y me cuidaste en cada caída. Estuviste a mi lado en mi primer día del colegio. Y espero que estés conmigo el día que me gradúe de la Universidad de Astronauta. Los adultos siempre dicen que la vida es muy difícil. Pero si te tengo a mi lado, sé que nada me faltará. Porque para mí, tú eres la estrella más linda que bajó del cielo. Para iluminar mis días oscuros. Todo lo que soy y seré es gracias a ti. Me diste amor de sobra para soñar. Aunque nos separemos cuando crezca, quiero que sepas que tú siempre serás mi mejor compañera de aventuras. Mi super heroína. Quiero ser la mejor hija, porque de todas tú eres la mejor mamá. Te amo de aquí a la luna. Gracias por tanto mamá. El Centro Democrático les desea un feliz mes de las madres. Centro Democrático. Mano firme. Corazón grande.